Hemos jugado un buen partido desde el principio hasta el final, muy serio, bien en defensa, bien en ataque, menos estos momentos en el segundo cuarto, unos 5 o 6 minutos y final de partido, pero todo otro era suficiente para ganar la juventud. Y nada, estoy contento por el primer partido que hemos ganado fácil, jugando bien, todo el equipo ha jugado bien y nada, hay que seguir trabajando, mejorar día a día y nos espera el próximo partido contra Obradoiro aquí. Sí. Olabelco, ¿qué crees que puede suponer de cara al futuro en cuanto a confianza de este triunfo hoy ante la juventud? Mira, confianza te da trabajo, trabajo diario y si jugadores trabajan serio y otro día viernes cuando hemos hablado he dicho que estoy muy contento como jugadores trabajan y el resultado se ve en el juego que estamos haciendo últimamente y todavía hay que mejorar. Y nada, seguro que nos daría confianza, pero en deporte no existe ayer, no existe mañana, existe solo hoy. Y nosotros pensamos en esto cada día. Belco, ¿crees que es el mejor partido el que habéis jugado hoy desde que estás aquí en Bilbao? Sí, sí, otro día nuestro presidente ha dicho que quiere ver un partido donde puede estar último cuarto relajado y hemos, por él hemos dado esto, pero domingo próximo volvemos a costumbres para que no disfrute mucho. Si no hay ninguna pregunta más, perfecto, gracias.